En solo nueve meses como alcalde de Córdoba, el ingeniero Guillermo Rivas hizo más que cualquier otro presidente en cuatro años. Algunas de sus obras que mejoraron la vida de los cordobeses son Rehabilitación del registro civil donde las oficinas fueron ampliadas en un 85%, Ampliación a tres carriles de la avenida 21 entre calles 6 y 8 Y construcción de una cafetería y una pista para corredores en el parque Paso Coyol Construcción de la prolongación de la avenida 23 entre calles 26 y 32 en la colonia San Dimas Lo que permitió desahogar el tráfico de la avenida 11 Además, ampliación de la unidad deportiva Bulango, donde se instaló una de las mejores pistas de atletismo Campo de fútbol con pasto sintético y gradas para 1.270 personas Se logró negociar con dueños de siete predios para ampliar la avenida 11 de las calles 5 a la 15 Para lograr la creación de cuatro carriles con un camillón central Con cableado subterráneo, teléfono, cable y alumbrado de 36 luminarias LED Creación de un comedor municipal, un espacio digno para los empleados del ayuntamiento Con lo que se logró que el personal tuviera un espacio para poder degustar sus alimentos Y con esto, evitar su distracción en oficinas, además de garantizar un mejor servicio Al concluir la administración se dejaron vehículos Para que el siguiente presidente municipal arrancara con parque vehicular nuevo Entre los que destacan dos tractocamiones, barredoras, camiones volteos, camionetas, grúas y más equipo Todo por un valor de 14 millones de pesos Si esto hizo en solo nueve meses, ¿te imaginas lo que puede lograr en cuatro años? ¿De verdad tienes que pensarlo? ¡Gracias! ¡Gracias!